Viene un huracán categoría 4 por ahora, que va avanzando muy lento, que nos va a afectar durante 36 horas en este lugar y que obviamente va a causar destrozos. Las autoridades no están permitiendo que la gente venga para acá por su propia seguridad, ellos nos están resguardando ahora y solo nos dieron solamente un minuto para estar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si mi patio se inundó, quiere decir que afuera está inundado, que afuera está lleno de agua porque si no ya se hubiera ido por la colchera. No sé a qué hora terminará esto o que terminará la lluvia, es una fuerza del viento, pero yo creo que sí es una de las experiencias. Se oyes un barro, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!